¿Cuál va a ser la variante? Que le quieren ganar al puntero del campeonato, al que no perdió ningún punto y siempre se hacen lindos partidos como en Dijoux porque tiene muy buenos jugadores pero Rive está pasando por un buen momento. Sabemos que las características de juego de ellos son tirar centros y entrar a cabecear, es el fuerte y bueno esperemos contrarrestar ese esquema y traer un buen resultado para ver si el domingo se puede llegar a dar la vuelta. Gracias. 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 Gracias.